Vamos ahora a hablar sobre el Metropolitano con nuestro compañero Eder Hernández. Adelante Eder. Hola Verónica, ¿cómo estás? Federico, muy buenos días a todos los amigos de América Televisión. Nosotros nos encontramos en la estación España y desde el 15 de marzo con el decreto de la emergencia nacional también se tomaron medidas en torno al Metropolitano de Lima. Desde el 15 de marzo no veíamos pasajeros parados como lo podemos ver en estos instantes porque desde hoy rige esta medida decretada por la ATU y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que de un aforo del 17% se ha levantado hasta el 43% en cada bus del Metropolitano de Lima. Queremos señalar que en números de 42 pasajeros, que es la capacidad de pasajeros sentados en cada Metropolitano, se ha aumentado el aforo a 28 pasajeros más. Es decir, en cada bus ya pueden ir 70 pasajeros. Casi la mitad del aforo permitido en cada bus del Metropolitano que es de 160. Y lo podemos ver en estos momentos, ¿no? Decía que desde que se decretó la emergencia nacional no se veían pasajeros parados en los buses del Metropolitano y ahora los estamos viendo. Estos buses, principalmente los expresos y super expresos, son los que llegan a la estación España con pasajeros parados. Y esta medida se ha hecho para agilizar el tiempo de espera, básicamente, de estos usuarios en los terminales de gran aforo porque prácticamente se demoraban más de media hora esperar de bus en bus para que llenen todos los sitios del Metropolitano donde iban sentados y obviamente que era una espera larga para que se cumplan las medidas de bioseguridad pero ha cambiado un poco el panorama. Nos vemos un poco más de gente aquí también, Federico, Verónica, cruzando las pistas también. No se veía esto tampoco en relación a que hay una mayor frecuencia de pasajeros que bajan aquí en la estación de España del Metropolitano. Pero son ahora 70 pasajeros entre parados y sentados, 28 parados. Nos comentan que el bus está dentro debidamente señalizado donde debe ir cada pasajero para que se evite o se rija todavía el distanciamiento físico dentro del bus y todos con mascarilla. Vamos a tratar de conversar aquí con los pasajeros que están bajando. A ver, señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Después de mucho tiempo se ven pasajeros parados en el Metropolitano. Sí, parados. ¿Cómo ha sido la experiencia hoy? Ya hay gente que a veces no se pone la mascarilla porque están con los productores a río. ¿Ha esperado mucho a tomar su bus? No, no he esperado poco, nada más. Ahora hay menos tiempo de espera, entonces, con esta medida. Sí, menos tiempo de espera, sí. Correcto, muchas gracias. Entonces, y esa era la finalidad, Federico, Verónica, ¿no? Porque se termine menos tiempo de espera para que los usuarios puedan llegar más rápido a su destino. Bien, muchas gracias, Federico, por la información. Entonces, están precavidos también, ¿no? Ahora que las cosas están poco a poco cambiando. Buenos días. 7 con... 7 con... 7 con... 7 con...